Siempre te hablo de lo mismo, porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que te des puro, digo, si la tipa sí hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la booty, mami, tú estás como Cuba. Cuba, 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 se le notó un pezón. Y al tanto es que me tienen una pata de jabón. Yo soy a lo que ella diga, me llevé de la emoción. Si vuelvo y cruzo el baño, la doblé en el callejón. Ella es una chantilita, lo que pinta un maniquí. El aroma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti. Yo me topé con más lechuca y dije, Dios, me la bebí. Tú me quejas de lo mío, el ratillo y se lo aprendí. Yo te hablo de lo mismo, porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Y ahora que te de puro, digo, si la tipa sí hay que comprarle los perfumes. Y todos los perros en la booty, mami, tú estás como Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. El combo tú lo bate, fresaca, piñaca, para allá, dime ya, mami, chula, ¿cuánto es que tú vales? ¿Cuántos que valen, mami, los pegales, pa' completar de una vez, mamita, con los cojales? Si las moñas las sigo anulando, los chugas y manitas, nunca las cajando. Nadie confío, soy el contrabando, tengo cuatro diablones en mi cama piloneando. Cuba, 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 Cuba. Opa, opa, opa. No sabes tú el que controla la calle, el dueño del movimiento, eh. El alcalde, noto de la maná. La mami chula que está en uva y la que no está en uva que se van a poner este año. Hablamos ahora, ando con el chusque del ecuaje y lo que andamos es llenando la cuagua de uva y bombón. F1 en los controles. Nada. Trippi 03. La Demente 1212. Jornake. Nada, Peri. La maná de movimiento paralelo. Trae ese ramillete. Móntala. Súbala. BPL.